El pasado 8 de noviembre te informamos sobre el ataque que Frida Sofía contra de Chiquis Rivera a través de las redes sociales, pues mencionó que, lo único Chiquis que tiene es el cerebro. Ahora, Johnny López el hermano de la hija de Jenny Rivera salió a defenderla y le mandó un contundente mensaje a la hija de Alejandra Guzmán. Toda esta rivalidad surgió a partir de una pelea que Chiquis Rivera y Frida Sofía protagonizaron en la entrega de los premio de la radio. En esa ocasión, ambas famosas se atacaron de manera verbal con descalificaciones y hasta insultos. Hubo en esa discusión. Luego, el tema llegó a las redes sociales y ahora trascendió con las familias. Desde luego, varias personas fueron testigos del enfrentamiento entre Chiquis Rivera y Frida Sofía. Pero Johnny López, hermano de Chiquis, fue uno de los espectadores de primera fila del intercambio de insultos. Que ambas cantantes sostuvieron frente a todos. Todo esto ocurrió en un hotel de Dallas, Texas, donde se celebraron los premios. No obstante, también se dio tiempo para mandarle un mensaje a Frida Sofía tras el penoso episodio que ambas mujeres protagonizaron. Lejos de atacar a Frida Sofía, el hermano de Chiquis Rivera le mandó un mensaje muy positivo a la hija de Alejandra Guzmán. Incluso, se atrevió a desear que las cosas entre Frida y su madre se resuelvan. Pues de acuerdo con él, es evidente que hay mucho rencor en el corazón de Frida. De acuerdo con Johnny López, Frida Sofía se encontraba un poco pasada de copas en el evento, y dijo cosas nada agradables de su hermana, Chiquis Rivera. Además, reveló que la hija de Alejandra Guzmán también agredió al cantante Lupe Esparza de Bronco. Más tarde, Johnny López reveló que Chiquis Rivera le pidió a Frida Sofía, que guardara respeto por una figura de la música como lo es Lupe Esparza, y ahí iniciaron las descalificaciones.